Hola, mi nombre es Laura Flores y estoy en la tercera cumbre de innovación en envases plásticos en Ciudad de México. En este momento me encuentro con Sergio Ruiz de AGR. Sergio, buenos días. Hola, buenos días, Laura. Sergio, cuéntanos un poco acerca de AGR. Vale, AGR es una empresa norteamericana que tiene presencia en el mercado desde hace más de 100 años. Nos enfocamos en dos divisiones de negocio, que es en plásticos y en recipientes de vidrio. Estamos presentes aquí promocionando todas nuestras soluciones que tenemos para equipos de laboratorio y equipos de control de proceso en línea. Yo soy representante regional de ventas para México y Latinoamérica. Y estoy integrando un equipo que también lleva a nuestros ingenieros de servicio y a nuestra directora regional a darle soporte a todos nuestros clientes en América Latina. Estamos aquí promoviendo nuestros productos de control de calidad de laboratorio para hacer pruebas de previsión interna, como lo podemos ver aquí con nuestro equipo PPT3000. Nuestros equipos de control de espesores y de medición y dimensiones de todos los envases plásticos, PET, polietileno de alta densidad, de baja densidad. Cualquier tipo de envase plástica lo podemos medir con este tipo de equipos. Y tenemos nuestros equipos de medición y control de proceso en línea, midiendo espesores y distribución de material. Este equipo es el que ha estado revolucionando la industria últimamente, nuestro producto estrella, porque le ayuda al cliente de una forma muy eficaz al controlar de forma automática la sopladora. Entonces, está dedicado a embotelladores de botellas PET, rangos de velocidad de 12.000 botellas en adelante. Le hemos ayudado a empresas como Niágara, Nestlé Waters, Coca-Cola, Pepsi, Suntory. Vaya, muchas marcas han confiado en nosotros que en este equipo, porque tiene una rápida recuperación de la inversión. Le ayuda al cliente a controlar las variaciones de proceso, a controlar variaciones operativas. Incluso les ayuda a tener eficientemente proyectos de aligeramiento. Entonces, es una verdadera herramienta para reducir los costos que hay actualmente en el mundo de los envases plásticos. Excelente. Muchísimas gracias. De nada. Un gusto.